Catherine Pimentel dijo que hacía entrega de la regalía pascual como cada año con los propios ahorros de su administración. Por más de 15 años la Junta Municipal ha venido pagando su regalía pascual con recursos propios sin la necesidad de recurrir a préstamos bancarios. Esto a la buena ejecución presupuestaria que año tras año hemos venido realizando y a las buenas orientaciones del Departamento de Tesorería de esta Junta Municipal. De manera ininterrumpida hoy hacemos entrega el sueldo de regalía pascual a todos nuestros empleados lo cual esperamos que sigan trabajando en beneficio de nuestra comunidad. Yo tengo un gran compromiso con el personal que elabora en esta Junta Municipal ya que trabajan para nuestra gente y para nuestro pueblo. Creo que son merecedores de año tras año recibir su sueldo número 13 como es de ley. Por otra parte, la ejecutiva de Villa Fundación al desearle lo mejor a su pueblo y a su propia persona anunció que realizará distintas obras que son la reparación de la cancha de la Escuela de las Carreras, la reparación del Parque Central de Villa Fundación, remodelación del Centro Comunal, así como la reparación y equipamiento de la funeraria de las carreras. La reparación del Centro Comunal de Villa Fundación, también tenemos el equipamiento de la funeraria de las carreras, el equipamiento del Centro Comunal de las Mallitas, también tenemos la remodelación del Centro Comunal de los Ranchitos, por igual forma tenemos reparación de aceras y contene en diferentes calles de la comunidad de Villa Fundación, en fin, una serie de obras que son de beneficio para nuestra comunidad y que van dirigidos a la gente.